Hoy, en El Explicador, la vid es una de las plantas de mayor significado cultural para la sociedad occidental. Las técnicas genéticas modernas revela fue domesticada. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los dípteros, que incluyen a las moscas y mosquitos, integran un elemento crucial del ecosistema terrestre. Estos organismos son el equivalente del plankton en el ecosistema terrestre. Un trabajo reciente revela el ancestro más antiguo conocido de este grupo y esto podría explicar una de las recuperaciones más espectaculares que ha experimentado el ecosistema terrestre en toda su historia. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles se aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.